Círculo Láser cuenta con un equipo de última generación que permite solucionar mejor y con más seguridad sus problemas de visión. Conversamos con la doctora Carolina Asesio que nos habla sobre las cualidades de este equipo. Este equipo nos acaba de llegar, es un láser Eximer para la corrección de ametropías como la miopía, hipermetropía o astigmatismo. Es el Waylight X500 de Alcon, es un aparato mucho más rápido, más preciso, con un eye tracker que lo que hace es, sigue los movimientos involuntarios del ojo durante la cirugía, que eso nos hace un procedimiento mucho más seguro. El procedimiento básicamente es, se talla sobre la córnea la cantidad de dioptrías que es lo que usa, o sea, se corrige lo que el paciente usa en el lente. Es un procedimiento súper rápido que dura alrededor de 6 segundos, dependiendo de la cantidad de tejido que haya que ablacionar. Miopías más altas demoran un poquito más, pero son súper rápidos. El paciente entra, se acuesta en una camilla, se le prenden diferentes focos, se tiene que concentrar en una luz. Cuando se llega al foco, se cambia la curvatura de la córnea, tratando de corregir toda su ametropía. Y básicamente es eso la cirugía. Cómodo, rápido, el paciente está despierto, sin dolor, un ojo y después el otro. Y después se va para su casa con un lente de contacto terapéutico, en realidad para disminuir las molestias que pueda tener en el posoperatorio. Y automáticamente la visión se empieza a recuperar rápidamente. Como tú pudiste ver, el paciente logra una seguridad durante el procedimiento. Es rápido, es sencillo y lo más importante es seguro y le recobra la visión a ellos.